Ya sea porque realizamos un viaje largo, porque hablamos con algún amigo que vive lejos, o porque vimos un evento deportivo que está del otro lado del globo, todos hemos tenido alguna experiencia respecto a los usos horarios. A continuación repasaremos las historias más insólitas que surgen de algo tan simple como que los relojes marquen horas distintas en cada lugar. Pero antes, no te olvides de suscribirte a Un Mundo Inmenso ni de activar las notificaciones. La posición de la Tierra respecto al Sol tiene implicaciones directas. Una de ellas es que la hora no sea la misma en todos lados. Pensemos en el mediodía, que es el momento en el que el Sol está en el zenith respecto a la Tierra. Cuando es el mediodía en la Ciudad de México no lo será en Madrid, sino que allí serían las 7 de la tarde. De esta forma se puede dividir al planeta en 24 usos horarios. Si dividimos los 360 grados de la Tierra en 24, nos dará como resultado que cada uso horario tiene una extensión de 15 grados. Entonces, a medida que nos movemos 15 grados hacia el este, tendremos que adelantar una hora nuestros relojes. Y lo contrario sucederá hacia el oeste. Por convención se utiliza el tiempo universal coordinado. Allí, el cero es el meridiano de Greenwich, en Inglaterra. Y el uso horario de cada lugar se nombra según las horas de diferencia respecto a este lugar. De esta forma, en Perú se utiliza el horario UTC-5. Es decir, al horario de Greenwich hay que restarle 5 horas. Sin embargo, en la realidad no es tan simple. En vez de haber 24 usos horarios, en la actualidad existen 38. Y de este mapa simple pasamos a este un poco más complejo. Pero, ¿por qué sucede esto? Bueno, lo cierto es que cada país puede determinar qué hora es dentro de sus fronteras. Por costumbre, conveniencia u otros motivos, esto dio lugar a que existan varias curiosidades que nos llaman la atención. En primer lugar, vayamos a los récords. Si estamos en Francia pueden ser 14 horas distintas. Ningún otro país tiene tantos usos horarios. Esto se debe a sus territorios de ultramar que conserva alrededor del globo. De esta forma, si en París son las 11 de la mañana, es porque en Guayana francesa son las 7 am y en Tahití recién son las 12 de la noche. Pero si excluimos los territorios de ultramar, el país con más usos distintos es Rusia, que tiene 11. Kaliningrado, en el extremo occidental del país, tiene el uso UTC-2. Y en la península de Kamchatka, Asia del Este, el uso es UTC-12. El caso contrario es China. A pesar de que tiene una gran extensión y en teoría debería tener 5 usos horarios distintos, solamente tiene uno. Esto genera consecuencias directas. Por ejemplo, en el oeste recién sale el sol a las 10 de la mañana, y se pone casi a la medianoche. En esa zona, además, si cruzamos la frontera con Afganistán, tendremos que ajustar nuestros relojes 3 horas y media. Esto nos invita a pensar que existen lugares que tienen un gran desfase entre lo que dice la hora y lo que marca el sol. Si bien el caso del oeste chino es el más extremo, no es la única región que debería tener otro uso horario. España es un caso. Para estar en línea con Europa Central utiliza el UTC-1, que se extiende hasta Polonia, pero geográficamente le correspondería el 0, ya que está en la misma longitud que Inglaterra. Incluso Galicia, en el noroeste, tiene 2 horas de diferencia con el horario teórico. Lo mismo sucede con Argentina, que tiene el uso UTC-3 en todo su territorio, pero en realidad debería tener el UTC-4 o incluso el UTC-5 en las provincias más occidentales. Pero lo más extremo de todo sucede en la Antártida. Es que claro, si estamos en el Polo Sur teóricamente podremos cruzar por todos los usos horarios en unos segundos, pero en la realidad nos encontramos algo más parecido a esto. En muchas regiones Antárticas se utiliza por convención la hora de Greenwich. En otras, las referencias son la nacionalidad de las bases científicas. Es decir, en una base chilena tendrán la hora de Santiago. Y en otras, los territorios con mayor vínculo. Por ejemplo, en la base norteamericana Amundsen-Scott utilizan la hora de Nueva Zelanda, ya que es de donde obtienen los suministros. Igualmente, hay quienes complican un poco más las cosas y no usan horarios redondos con respecto a Greenwich. Ah sí, nos encontramos con que India tiene el uso UTC más 5 horas y 30 minutos, e Irán tiene UTC más 3 horas y 30 minutos. Pero peor es el caso de Nepal. Ya nos había llamado la atención con su bandera que no es rectangular, pero su uso horario no se queda atrás, ya que es el UTC más 5 horas y 45 minutos. Y no es el único caso del estilo. Las islas Charam de Nueva Zelanda usan el UTC más 12 horas y 45 minutos. Allí viven solo 700 personas. En algún momento de la historia, sus habitantes adelantaron 45 minutos sus relojes con respecto a los de las islas principales neozelandesas, y así permanecieron. Si alguno está atento, tal vez le puede haber llamado la atención lo de recién. ¿Cómo es posible UTC más 12 horas y 45 minutos? Se supone que con 12 horas de diferencia hacia uno y otro lado debería alcanzar, ¿no? Bueno, no es este el único territorio con esta particularidad. Kiribati, por ejemplo, es un lugar único por varios motivos. Por empezar, es el único país que está de forma contigua en los cuatro cuadrantes del planeta. Es decir, en el hemisferio sur y en el norte, y en la mitad occidental y en la oriental. Por Kiribati pasa el llamado antimeridiano, que vendría a ser lo opuesto a Greenwich. Allí estaría determinada la línea internacional del cambio de día. Pero como Kiribati tiene islas a uno y otro lado, eligió correr esta línea imaginaria para que sea el mismo día en todo el país. De esta forma, dio lugar a los usos horarios UTC más 13 y UTC más 14, que son los más altos del mundo. Así, las llamadas islas de la línea, en la parte oriental de Kiribati, son las primeras en recibir al año nuevo. Este desfase hace que tengan el mismo horario que Hawái, pero que sean días distintos. Este territorio estadounidense tiene el uso UTC menos 10, y la diferencia con las islas de la línea es de exactamente un día. Esto hace, además, que haya algunos momentos en que se viven tres días distintos en el mundo. Por ejemplo, si en las islas Baker, en Estados Unidos, son las 23 horas del martes, en Londres serán las 11 de la mañana del miércoles, y en las islas de la línea será la 1 de la mañana del jueves. Pero la línea del cambio de día no siempre fue así. El caso de Samoa es el más paradigmático. ¿Saben qué pasó allí el 30 de diciembre de 2011? Bueno, literalmente nada. Es que no existió ese día en ese país, ya que del 29 de diciembre se pasó al 31. El motivo fue que tenía un día de distancia con Australia y Nueva Zelanda, quienes se habían convertido en sus principales socios comerciales, y solo durante cuatro días a la semana era hábil tanto en Samoa como en Australia al mismo tiempo. Por eso es que los samoanos pasaron de ser de los últimos en empezar los días a estar entre los primeros. Y claro que la cuestión se puede complejizar aún más. Es que muchos países, para ahorrar energía, utilizan el llamado horario de verano. Es decir, durante los meses estivales adelantan una hora sus relojes, y los vuelven a atrasar cuando empieza el otoño. Esta práctica es más común en los países con mayores latitudes. Es que si estamos cerca del ecuador, los días tendrán casi la misma duración durante todo el año, por lo que no tiene mucho sentido. Igualmente, hay quienes desconfían del ahorro energético que se produce, ya que hay estudios que sostienen que la influencia es neutra y que son mayores los problemas que genera. ¿Alguna vez hablaste con alguien que esté del otro lado del mapa, con una hora completamente distinta a la tuya? ¿Cuándo te quedaste hasta muy tarde esperando que suceda algo del otro lado del mundo? Dejanos tu comentario más abajo.